CURTADO EDUANDA 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 Si se han juntado por la noche ritano, reunión de ritano, de mi padre a mi tío, al otro, tos un niño. Se ponían todos aquí y esto era una maravilla. Uno con el balón, otro con la guitarra. Por aquel entonces era un corro aquí, otro allí. la charla del patriarca viejo que habla con uno, niño, ¿tú cómo estás? Pum, el otro, el otro, el otro. Era un vivir. Eran los tiempos de la movida madrileña, que había en Madrid un estado de ebullición cultural y de ganas de la gente de comunicarse y de conocer y lo que hacían otros. Me traen muy buenos recuerdos todo esto, porque aquí he sido, por aquí he sido donde yo estaba todo el día, o bien con la bici o bien con el balón. De esto de salir por aquí te ibas a la campana de Málaga, te ibas a los caracoles, te tomabas tu tapita, tu bermud, cantabas tres letritas, gozabas con tus coleguitas, eso se acababa. Esta era la famosa, esta era la famosa campana de Málaga. He dado a hora, no sé, a Turco, ¿no? No conozco nada ahora mismo del barrio. Casa Benito, ¿vale? Aquí era donde todos los días mi señor padre echaba la partida. Llegaba a las 7 de la tarde y se iba para casa, se bañaba, se vestía y se iba para su tablao. Y venía con los artistas, con Manolete, con Guito, y terminaban aquí a las 8 de la mañana. Aquí había un señor que era extraordinario, que se llamaba Pablo, se llama Pablo, el dueño. ¡Pablo! Mira, hablando de Roma. ¿Qué pasa? ¿Que traspasaste esto? ¿Qué dices? Sí, ya lo dejé, ya me he jubilado. ¿Sí, no? Hablando de Pablo y Pablo aparece, ¿no? Año muy difícil ese. Es mágico, tío. Es negro mucho, hermoso. ¿Esta era la pastelería que te he dicho de la vitrina? ¿Vas a ver? Aquí yo cogía y robaba los bollos para ir al colegio. Porque en vez de pagarlo, como era más cómodo, como estaba en la vitrina ahí, siempre estaba eso hasta arriba de gente, y yo llegaba tarde al colegio, pues abría la vitrina, cogía el dono y se me iba. El día que me veía le decía, mi madre ya te lo paga, y el día que no me veía, pues no se lo pagaba directamente. Quedan amigos, pero la mayoría han desaparecido. Y buenos amigos, coleguitas que nos hemos criado juntitos, unos por circunstancias de la vida, pues el mundo de la noche y de los holgorios se los llevó. Muchos eran muy buenos artistas y ya no están con nosotros. Tampoco había la información que hay hoy para darse cuenta a uno de la realidad, de lo que había. Mi portería, que aquí ha sido donde yo me he tirado todo el puto día jugando al balón. Y esta era nuestra famosa portería, que con un balón chiquitito, no había pa' balones grandes, y aquí no he peleado el portero y así no he estado hasta el día de aquí a ahí. Este era mi colegio, y donde están aquellas matas de árboles, pues yo saltaba a la verga y me iba. Ya en sexto hice así y ya me dediqué a cantar más que otra cosa, ¿no? A cantar, a buscarme la vida en los tablaos, buscarme la vida en la Academia Amor de Dios, todo eso, ¿no? Pero no llegué a octavo de EGB. Preferí y creía que era más elocuente ganar dinero y llevarte algo de una a la casa que estaré en el colegio. Ya me metí en un estudio a cantar pa' bailar pa' uno, a cantar pa' bailar pa' otro, y así fueron, así fueron mis comienzos. Compromiso fue un tema que a mí me enamoró del maestro Antonio Machín y cuando lo escuché por primera vez me ilusioné mucho con él porque también tiene tendencias a poder jugar con él dentro de lo que es el mundo del flamenco, ¿no? Y dentro de lo que es un bolero. Dona el maestro Reinaldo Crea, que le va a colaborar conmigo en el tema de Compromiso. 89 años, nací el día 9 de julio de 1918. Yo siendo niño, cuando me iba a duchar, como dicen ustedes, cantaba en el baño. Y yo me aquí cantando. Es el cantante de la vieja trova Santiago Guerra. Estaba con compay Segundo, un pa' descanse, o sea, otro, otro de los que quedan. Esta canción es la primera vez que voy a cantarla. Con toda honestidad, sí. La conocía al que la cantó, Antonio Machín. Cuando viajamos por primera vez a Berlín, en el teatro, fue cuando realmente le escuché cantar e interpretar dos gardenias, ¿no? La edad suya y la voz, la condición con la que está cantando a esa edad, era para, era pasmosa. Va a ser una combinación perfecta, como dice el otro. Sin filmar un documento, sin filmar un documento, esa es la que yo quiero. Sin filmar un documento, ni mediar un previo aviso, sin cursar un juramento, Hemos hecho un compromiso. Sin promesas no marchamos, ni me obligas, ni te obligo, y aún así sé que soñamos, tú conmigo, yo contigo. Tu destino es como el mío, si eres vela, yo soy viento, si eres causa, yo soy río, si eres llaga, yo la me insto. Nadie habló de mi moral, pero Dios así lo quiso. Claro. Esto está guantísimo, pero cuando las cosas salen bien, salen rápido. Muy bonito, ¿no? Suena así, ¿no? ¿Ves? Misión cumplida. Misión cumplida. ¿Qué es lo que se hace? 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 Sí, señor. ¿Qué es lo que se hace? Sí, señor. Empecé con Manolete, con Guito, luego me fui ya con la compañía de Paco Peña durante muchos años. Y este era el bar de encuentro. Pienso que han pasado a las máximas figuras cuando se celebraba un festival, la Cumbre Flamenca, cualquiera venía, llegaba Paco por ahí, o llegaba Camarón, o llegaba Balindie Gitano, el Moro, o el Tío Ramón. Y mis primeros pasos pues fueron por aquí, ¿no? Eso es moca y amor de Dios. Como yo cantaba para atrás, pues no tenía, digamos, mucha responsabilidad. O sea, el que tenía responsabilidad era el que se pone delante, ¿no? Y entonces pues yo detrás pues me dedicaba a cantar y todo lo que me ha pasado en el mundo cantando para bailar, yo creo que ha sido la mejor escuela que he podido tener. Para adelantar el trabajo, qué bonito que haga cine el primo Jersey y tenga ese detalle de bondad y nobleza y se ponga a las órdenes del maestro, ¿no? y le diga, oye, mira, traigo el pimpum, plan. ¿Y ahí termina? Sí, aquí hace mi, la. ¿Tenemos una posibilidad de hacer una fotocopia de esto? Y pienso que cuando se graba o se cree y se está en un estudio, puede llevar un esquema, una cosa, pero es que yo no soy, no soy de plantearme un esquema ahí porque pienso que se me tuerce. y se me tuerce. Y se me tuerce, yo no soy de plantearme y se me tuerce, castigo de Dios, castigo de Dios, y en la crucecita que lleva a la puerta, María de la Hoa. María de la Hoa, que desgraciadita, gitana, tú eres teniéndolo todo. Te quieres reír y hasta los ojitos los tienes morados de tanto sufrir. Maldito parné, que por su culpita, dejó ya gitano, que fue mi querer. Castigo de Dios, castigo de Dios, y en la crucecita que lleva a Cuejita María de la Hoa. Fíjate, ¿no? Es un tema que me encanta, pero no le llega todavía yo a enganchar el punto de lo que yo quiero conseguir. Estamos hablando de una mujer, y en ese caso es ponerte en el pellejo de esa mujer, cantarlo y sentirlo de una manera de meterte mucho. Y quiero darle esa emoción que le caracteriza a María de la Hoa. Y la verdad que voy a dejar parte ya de lo que hay grabado, ¿no? Pero hay unas cuantas partes que todavía no he llegado a cuajar con ellas, y espero dentro de poquito que lo podamos conseguir. Maldito parné, que por su culpita, dejó ya gitano, que fue mi querer. Castigo de Dios, castigo de Dios, y en la crucecita que lleva a Cuejita María de la Hoa, María de la Hoa. Castigo de Dios, 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 cast